Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Nos encontramos con el médico veterinario Martín Correa Luna, porque la idea es hablar un poquito de la cría bovina intensiva y cómo generar aporte para que sea sustentable. Bueno, este es un modelo productivo que lanzamos desde el INTA, Venado Tuerto, hace más de 20 años. O sea que ya tiene su historia, quiero decir con esto que ya está probado, que no es un modelo teórico. Entonces ya tiene su historia y tiene su competitividad, ¿no es cierto? El aporte que hace la ganadería en lo que hace a tratar de mantener los suelos fértiles es algo que se hizo durante mucho tiempo hasta la famosa agriculturización o sojización que fue corriendo hasta el maíz, ¿no es cierto? Y por supuesto las pasturas y las vacas y todo. Nosotros seguimos pensando que la rotación, o sea en manejos mixtos de agricultura y ganadería, haciendo rotar los suelos en forma periódica entre agricultura y ganadería para tratar de mantenerlos lo más parecido a lo que fueron al principio, que ya ahora estamos en una situación bastante diferente. ¿Y por qué hacer cría? Porque nosotros, yo estaba modelando sistemas hace más de 20 años de ganadería para hacer los sistemas mixtos, antiguamente se hablaba de hacer más invernada, ¿no es cierto? Pero hoy día, ¿por qué puede entrar una vaca de cría? La vaca de cría, precisamente porque, primero hay que destacar que la vaca de cría siempre se la analiza como un negocio de baja rentabilidad porque va a los peores suelos del país, ¿no es cierto? Y se la compara con una soja de altísima rentabilidad en los mejores suelos. Entonces la comparación fue poner la vaca en esos mejores suelos, con las mejores pasturas. Entonces, ¿qué nos da eso por resultado? La posibilidad de tener una muy alta carga de vacas, 5 o 6 vacas por hectárea, con altísima producción. Usted habla de excelentes pasturas y evidentemente no todo el mundo encara una pastura como si fuera un cultivo de girasol o de maíz o de soja. La encara como el pastito para darle comida a la vaca, la olla de la vaca. Claro, acá hay que aprender, por ejemplo, de los sistemas de tambo, que hacen excelentes pasturas o cuando se hacía invernada pastoril, se buscaban hacer excelentes pasturas. Acá estamos en la misma situación, buscar, porque hay una cosa nueva que la gente no sabe, que a la vaca de cría también le gusta comer y comer bien. Y también se puede gastar plata o invertir plata en la vaca de cría. ¿Por qué? Porque históricamente, en todo el país, no hablo de acá solamente, la vaca de cría es una actividad que no hay que gastarle plata. ¿Por qué? Porque la vaca siempre se las arregla. ¿Y cómo se las arregla a la vaca? No preñándose. Eso es lo que el gaucho dice, se atrasó el celo, ¿no? Vaca que falta olla no entra en celo. No se alza. Y entonces no se preñe. Y ahí el negocio se cae, si tenés 60, 65% de esteta a nivel nacional, evidentemente hay una muy alta proporción de vacas que está de vacaciones todo el año y no produce. Una vaca tiene capacidad reproductiva 12, 13, hasta 14 años. El tema es la dentadura. Si vos le das pastos malos, no va a poder alimentarse bien. Y ahí es donde no se preñe. Y la vida útil de la vaca es menor. Nosotros hemos medido vacas en alfalfa con 18 años y sin dientes siguen produciendo bien. Aún sin dientes. ¿Qué incidencia tiene la incorporación de nitrógeno con el bosteo? Bueno, esa es una de las razones fundamentales porque tenés el bosteo, la orina y tenés la fijación biológica de las alfalfas, las leguminosas. Todo eso hace que la parte química busque de alguna medida compensarse o mantenerse. Y la parte física es que con las pasturas, al usar gramiñas y alfalfas, son raíces que van estructurando el suelo y recuperan la fertilidad que se lleva la agricultura. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Buscando hacer un sistema que sea competitivo en el sentido de que pueda compararse sus márgenes económicos con una soja y un maíz de alta producción. Porque son sistemas de muy alta producción y de muy bajo costo. A ver, tenemos previsto determinado rodeo y hay que buscarle el toro a ese rodeo. Y el toro tiene que estar acorde a esta situación. Sí, acá tenemos que pensar que el biotipo animal, por decirlo, o sea, el biotipo carnicero, tiene que ser el que mejores precios logra en el mercado, por un lado. Y por otro lado tiene que ser el biotipo que tenga la máxima fertilidad y precocidad sexual. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos buscando hacer entores de un año. A los 12 meses la vaquillona de reposición tiene que entrar a ser 12 años. ¿Se acabó la historia del entor de 15 meses? Bueno, es entre 12 y 14 meses, pero generalmente las cabezas entran con menos de 15 meses. Y ya olvidarse de los entores de dos años. Que es un tema que todavía se discute en algunos ambientes y yo creo que no merece discusión. Porque yo tengo que hablar de que si no tengo comida, no lo puedo hacer. Listo, no se hace. En el entor de ese precoz que estamos hablando, tenemos que buscar animales chicos, machos chicos. Si el macho es muy voluminoso, me descadera la vaquillona. Buscamos, sí, es cierto, toros con facilidad de parto, que hoy día todos los toros tienen sus DEPS, toda su información. Toros para vaquillona con facilidad de parto. O si van a inseminación, van a usar semen de toros con facilidad de parto y bajo el beso al nacer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola. Imagen y comunicación agropecuaria. ly conmigo. En parking lot. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.